Te presento el curso Química y Sustentabilidad, correspondiente al séptimo semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Química en Secundaria, perteneciente al trayecto formativo Formación para la Enseñanza y el Aprendizaje. Este curso tiene un carácter obligatorio, con 6 horas semanales, con un total de 108 horas y un total de créditos de 6.75. Este curso coloca en el centro de discusión ante el grave deterioro ambiental que cada estudiante normalista de la Especialidad de Química posee la información suficiente que le permita visualizar la Enseñanza y Aprendizaje de esta asignatura como el medio para generar conciencia en las futuras generaciones. Este curso tiene como propósito que el estudiantado evalúe el impacto de los procesos químicos en el ambiente mediante el estudio de casos del diseño de productos y procesos realizados con base en los 12 principios de la química verde o química sustentable, a fin de estar en posibilidad de identificar las áreas de oportunidad de la filosofía de trabajo presentada por esta propuesta de actualidad en la química. Las competencias del perfil de egreso a las que contribuye son tres, competencias genéricas, competencias profesionales y competencias disciplinares. Las primeras se refiere a solucionar problemas y tomar decisiones utilizando su pensamiento crítico y creativo. Las segundas considera la competencia para utilizar sus conocimientos de la química y su didáctica y hacer transposiciones de acuerdo con las características y contextos de los estudiantes, a fin de abordar contenidos curriculares de los planes de programas de estudio vigente. En las terceras se resalta el papel de la química en diversos contextos para valorar su importancia e impacto en la sustentabilidad. Química y sustentabilidad se organiza en dos unidades de aprendizaje, química verde y el desarrollo sustentable e introducción al enfoque de la sustentabilidad para la enseñanza y el aprendizaje de la química. Se sugiere que el acercamiento al curso por parte del docente y el estudiantado normalista analicen con sentido crítico cada una de las unidades de aprendizaje que componen el curso. Lo anterior se puede realizar apoyándose en estrategias de enseñanza y aprendizaje que propicien el debate y la discusión informada. El trabajo colaborativo es un componente importante del curso ya que permitirá promover un ambiente de aprendizaje basado en el diálogo, la participación, el análisis y la reflexión. Se recomienda tener un acercamiento del curso química y sustentabilidad de forma vivencial, empleando talleres, foros, debates y tomando en cuenta los intereses y diversos contextos escolares en los que se desenvuelve el estudiantado normalista. Química y sustentabilidad permite la movilización de saberes y habilidades multidisciplinares en las problemáticas ambientales que se pretende abordar y, de ser posible, es necesario presentar los trabajos en diversos foros y contextos escolares. Se espera que el tratamiento de las unidades de aprendizaje que comprenden el curso de química y sustentabilidad se retomen contenidos y o productos elaborados con anterioridad en los cursos y unirlos en la práctica docente actual. También, requiere la lectura de leyes y reglamentos relacionados a la educación ambiental, así como para identificar en qué contenidos es pertinente la inclusión de manera transversal de la sostenibilidad. Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, se sugiere como evidencia del aprendizaje el desarrollo de un proyecto comunitario, partiendo del contexto escolar de las escuelas de prácticas del docente en formación. Aquí se sugieren ejemplos de proyectos, pero está la apertura para muchos otros posibles proyectos. El curso tiene un carácter flexible, lo que implica que los actores en el proceso de enseñanza y aprendizaje pueden ajustar, adaptar o modificar los criterios de evaluación, así como los materiales de trabajo, cuando lo consideren pertinente. La bibliografía sugerida abarca desde libros de consulta, artículos para debatir y ejemplificar la aplicación de los conceptos de sostenibilidad en el contexto educativo, así como videos de apoyo en el desarrollo de los contenidos. Es nuestro deseo que cada estudiante normalista adquiera elementos para discutir y diseñar estrategias que prevengan y minimicen las emisiones, efluentes y desechos, que pongan en riesgo el bienestar de los integrantes de su comunidad y del ambiente a través del uso de la química, y con la ayuda de diferentes disciplinas, ir consolidando proyectos comunitarios. De este modo, materializamos los conceptos de la química sostenible. Gracias.